Este es el portal de información étnico en clave afro. ¿Sabías que los ritmos musicales más escuchados, disfrutados y bailados en Bogotá son de origen afro? Conozcamos más de la música que se baila en Bogotá y su relación con la historia de nuestro pueblo. Te invitamos a que nos acompañes a conocer una de las claves para descifrar los códigos de este Nuestro Mundo Afro. Y recuerda visitarnos en nuestra plataforma digital en claveafro.teleafro.com Y si te interesa esta información, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que te interese cuando subamos una nueva clave afro. Bogotá es la capital de Colombia y en ella confluyen multitudinarias expresiones artísticas y culturales afro del resto del país. Desde En Clave Afro haremos un recorrido por los ritmos populares favoritos en la danza y el baile de los escenarios de fiesta capitalinos, como lo son la salsa, el merengue, la bachata, el reggae, el dancehall y el reguetón. La rumba nace en los solares de Cuba, donde las personas negras esclavizadas y sus descendientes, luego de abolida la esclavitud en 1886, permitió que diferentes etnias y culturas africanas se juntaran dando nacimiento a reuniones y fiestas colectivas que llamaron rumbas. En estas, los instrumentos eran utensilios del hogar, como los cajones que luego fueron sustituidos por tambores. El son es el ritmo que sin duda alguna más influenció la salsa en su estructura musical, nacido en Guantánamo a finales del siglo XIX en las fiestas de Changui, reuniones espontáneas de la clase popular negra donde al ritmo del bongo se bailaba en compañía de un coro de un grupo al unísono o montuno. A la popularidad adquirida del ritmo y las fiestas se sumaron instrumentos creando el son compuesto por el tres, la guitarra, el bongo, las maracas, la marímbula, la botija y la clave. El afamado ritmo se convirtió en sexteto, constantemente rechazado por ser de clases populares, percepción que cambió un poco cuando el bajista Juan Formel incluyó el beat americano en el ritmo creando una revolución. La salsa es una combinación de ritmos afrocaribeños con base en la música cubana herencia de personas negras esclavizadas, quienes conservaron sus tradiciones y costumbres a través del arte. La población negra de Cuba aporta a la salsa el ritmo, los tambores y los cantos religiosos, específicamente yorúas en la salsa, con variaciones como el son, el danzón y la rumba. El danzón es el antecedente de lo que conocemos hoy en día como charanga, proviene de la contradanza cubana y se tiene data de él desde 1870 con elementos del trío musical francés, del piano, violín y flauta, que con el auge del son tomó elementos de percusión. El danzón evolucionado en las charangas y su éxito en Nueva York fueron lo que permitió el desarrollo de la salsa y su término oficializado gracias a la Fania All Stars. El merengue, preferido por muchos por su sencillez y su facilidad al bailarse, al ritmo de la marcha es un ritmo afrantillano de nacimiento geográfico en República Dominicana, aunque sus orígenes temporales son inciertos. Historiadores relacionan el merengue con el baile africano meringa, danza originada a partir de los esclavos de los campos de remolacha azucarera conectados entre sí, por una cadena atada a sus tobillos, haciéndolos caminar arrastrando las piernas todos a la vez al mismo ritmo. Dicho ritmo era común en Haití y se cree que llegó a República Dominicana cuando Haití colonizó esta isla. Este logró su auge en la dictadura del militar Rafael Leónidas Trujillo, quien influyó su poder político sobre el merengue que en ese entonces era considerado como música campesina y rural. Trujillo logró entonces que el merengue fuese colocado en la élite dominicana, surgiendo así una industria musical alrededor de este ritmo. Luego de la dictadura nace el movimiento Convite, quienes divulgan el merengue y el son como folclor afroantillano y afrodominicano. El merengue definitivamente es negro. La bachata, ritmo musical originario de República Dominicana, considerado hoy en día como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. La palabra bachata presume del origen africano y denota fiesta, un significado bastante curioso si se tiene en cuenta que la bachata es conocida coloquialmente en República Dominicana como música del amargue o música del guardia, lo que en equivalente colombiano llamaríamos música de despecho, que evoca tristeza y desolación. Como suele suceder con la música colombiana del despecho, la bachata era asociada con música de burdeles, tabernas, personas rurales y pobres. Estigmas que se creen tenían un origen racial, pues la bachata siempre ha sido la música del pueblo negro dominicano y es bien sabido que el racismo tiene muchas formas de manifestarse. No obstante, la bachata ha resistido no solo como ritmo musical, sino como forma de tradición oral en la población afrodominicana. La bachata comenzó a difundirse y ser considerada como producto musical, que se ha vuelto en Latinoamérica común en todo tipo de celebraciones y fiestas. Este ritmo musical, que ayuda a la cohesión de las clases populares, es hoy uno de los más vendidos de la música latina. Es considerado un bolero rítmico y los instrumentos tradicionales empleados para lograr el ritmo son las guitarras, el bajo, el bongo, el güiro, las maracas y la voz del cantante. La danza de este ritmo implica una interacción de pareja constante y desborda una gran cantidad de carisma, por lo que la enseñanza de la bachata como danza ha sido otra industria que este ritmo ha potencializado. La champeta, ritmo llegado a Colombia desde África, ha sido potencializada gracias a los famosos picó, que son equipos de sonido de dimensiones gigantescas con los cuales se realizan multitudinarios eventos. Son la herencia de los sound system jamaiquinos. Muchos de estos picós surgieron alrededor de los negocios como licoreras y tiendas para armonizar y hacer ambiente al cliente, colocaban música en tocadiscos, rocolas o equipos musicales. El origen de la champeta se remonta a discos traídos por los mecánicos de la aerolínea Scatta que viajaron a República del Congo a atender aviones de la compañía. Estos discos tuvieron gran acogida y su comercio se popularizó a tal punto que los comerciantes comenzaron a traer discos importados por los puertos de Cartagena y Barranquilla. Las dinámicas comerciales dieron como resultado el encarecimiento de los discos africanos y su transporte a Colombia, por lo que algunos comenzaron a cantar canciones con letras en español sobre las pistas africanas. Se cree que la primera champeta en español fue Baile el Son Kusima en 1993. La industria de la champeta ha convertido a los picot en conciertos que lanzan a la fama a muchos artistas como es el caso del picot Rey de Rocha, quien en la actualidad cuenta con más de 60 álbumes musicales y ha lanzado al estrellato a artistas como Viviano Torres, Annie Swing, Mr. Black, Hernán Hernández, Kevin Flores, Charles King, Twister, Luis Sauer, Melchor Pérez, John F., Eddie J., Papo Mam, entre otros. Los ritmos africanos catalogados como Warp Music en otros países en un intento de avanzada de reconocimiento de la diversidad cultural combinado con el fenómeno de la globalización comenzó a ser llamado de forma despectiva como champeta al ver las élites del Caribe que era escuchado por las clases populares en los picot. Sin duda alguna la champeta ha tenido grandes transformaciones sociales desde la llegada de los discos africanos hasta la creación de la champeta criolla y en su proceso ha ganado numerosos adeptos de todas las clases sociales e incluso algunos que la reclaman símbolo de la nación. Reggae y Dancehall. Este ritmo se encuentra ligado con la espiritualidad de la población negra jamaiquina y la cultura rastafari, que más que una cultura es una visión del mundo totalmente diferente que encierra expresiones culturales, económicas y religiosas. Así entonces, esta combinación de ska y niabinji y otros ritmos evoca una connotación histórica que conecta la religiosidad desde los mandatos de ya hasta posiciones políticas que promueven el retorno a África del pueblo negro como diáspora africana o sexta nación, siguiendo los ideales de Hailey Celaisi. El reggae es tan potente social y políticamente que influenció el proceso de independencia de Jamaica en los 60. Este ritmo es una de las expresiones de la resistencia del pueblo negro que habita las Antillas y se empapa de prácticas culturales como los rituales ovea, narraciones de la Nancy y demás de herencia africana. Por su parte, el Dancehall es un ritmo que nace del reggae en combinación con diferentes ritmos populares jamaiquinos, como el rock y el dub, donde el DJ adquiere un poco más de protagonismo, pues es quien dirige el beat y coloca las pistas en los sound system, el padre del pico colombiano. Podemos decir entonces que ambos ritmos son una forma de alzar la voz de la sociedad cotidiana desde problemáticas esenciales, opresiones, religiosidad, hasta temas más cotidianos como los tocados en el Dancehall, como las relaciones sexoafectivas y cotidianas de la población. El reggaetón nace del reggae en español o plena de Panamá, desarrollado por los panameños con la influencia de inmigrantes jamaiquinos. Chicho Man, Renato, El General, Nando Boom, Calito Soul, entre otros, son los precursores de este ritmo. Aunque el auge del reggaetón se estableció en Puerto Rico, artistas panameños ya hacían reggaetón sin saber incluso su nombre. Además, el reggaetón no podría haber existido sin el reggae en español que desarrollaron los afrodescendientes en Panamá. Los géneros musicales son ritmos variantes, productos de cambios sociohistóricos. Todos los ritmos que hemos mencionado en este capítulo tienen una estrecha conexión con África. De hecho, los musicólogos coinciden en que la mayoría de ritmos musicales son nacidos en África, de descendientes africanos y o toman influencia de la herencia africana. Así entonces, los ritmos que mueven Bogotá y gran parte de Colombia son los ritmos negros, los ritmos afro. Te invitamos a valorar los ritmos y la comunidad negra que habita la ciudad en su contribución y aporte a Bogotá desde lo cultural, académico y espiritual. Queremos también invitarte a conocer las compañías de danza afro como Saracúa, Coarfu, Quijana, discotecas como Quilele, Savoy, Pachanga y Pochola, entre otras, que mueven a Bogotá al ritmo afro y desde Enclave Afro agradecemos y reconocemos su labor. Y recuerda, si te ha gustado esta información y quieres conocer más claves afro, dale me gusta y suscríbete a nuestras redes sociales. Visita nuestro portal virtual en claveafro.teleafro.com y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos una nueva clave afro. ¡Gracias!